No termina esta batalla, estamos empezando de verdad. Esto va para largo, pinta para bien y pinta para hacer lo mejor. Estas fueron las palabras de Noé Hernández, medallista olímpico, al ser dado de alta de la clínica de neurotramotología, tras permanecer hospitalizado ocho días a consecuencia de un balazo en la cabeza. Auxiliado por los médicos de la clínica, el ex marchista se presentó ante la prensa. Nunca habló sobre lo sucedido aquella madrugada del 30 de diciembre, solo se limitó a agradecer el apoyo que ha recibido. Me siento bien en un aspecto social, un aspecto que me empieza a revolotear toda la vida, de ver la oportunidad que me acaban de dar otra vez, y que siento que es una responsabilidad humanitaria, social, muy pero muy de verdad importante. En rueda de prensa, Noé Hernández, quien fue víctima de una agresión con arma de fuego y que le hizo perder el ojo izquierdo, demostró que sus facultades mentales están íntegras. La verdad, terminé esta rehabilitación y todavía no la terminamos. Estamos a medias. Yo no soy médico, pero dicen que va muy rápido la recuperación que estoy teniendo, la misma forma de hablar, de pensar o de analizar las cosas, para de verdad dar esa importancia que me están dando a mí y dar de verdad igual el papel de que sí se pueden hacer las cosas y no dejarme caer. Noé Hernández señaló que sigue otra parte de su rehabilitación física y neurológica, que llevará de dos a tres meses, mientras la visión del ojo derecho también afectada tardará más de un año. De que puedes triunfar, de que puedes ser bueno en algo, por eso sigues ahí todavía y que me han otorgado un talento y que he cambiado mi forma de pensar muchas cosas y de hablar de verdad, que no pensé en él. Esto va para largo. El doctor Carlos Castillo, neurocirujano que intervino al medallista, detalló que se encuentra sin una lesión neurológica y que los esfuerzos de recuperación se centrarán en su ojo derecho, del cual sólo observa el punto 7 en una escala de 10. Muy bien. Él se va en las siguientes condiciones. Esto es una reconstrucción, una tomografía con reconstrucción ósea, donde se ve toda la cirugía que se realizó, las placas de titanio que él lleva. Esto es la fisura orbital superior. A un lado, por esta fisura orbital pasan varios nervios importantes, el negro que ocupa un lado. Todo esto que ven aquí en negro fue lo que se reconstruyó. Aquí fueron también reconstrucciones que se hicieron, todas estas flechas amarillas, reconstrucciones ósea, y toda la base de cráneo que se trabajó en negro. El especialista explicó que la reconstrucción en el cráneo de Noé requirió siete placas, y en donde no se pudo rescatar el ojo izquierdo. Vean ustedes, el óvulo frontal en la base, todo esto son lesiones que se llaman construcciones. Miren, todo esto tiene lesionado a Noé. Sin embargo, él está íntegro prácticamente. Por eso mencionaba todavía que con estas lesiones, él tiene que pasar dos semanas más, una o dos semanas más para desinflamarse, pero estas son lesiones que él tiene evidentemente en cerebro. Vean, muy extensas. Sin embargo, él está íntegro. Alejandro Rodríguez e Isaías Pérez, El Universal Televisión. Esta es la tomografía que consta que él ya no tiene ninguna salida de líquido, que no tiene fístula. Este es su ojo, y esta es una esperanza que nos da la integridad del nervio óptico. Si lo ven, este es el nervio óptico, está íntegro. Su funcionalidad no está íntegro. Anatómicamente está íntegro el nervio óptico, y eso servirá en su rehabilitación, y lo demás que se tenga que hacer con este ojo.